Hemos votado hoy el presupuesto 2021 para todos los santafesinos y santafesinas con una gran responsabilidad por parte de la oposición, porque lo hicimos en un ambiente político muy extraño, sin ministro de gobierno que converse con la legislatura, con un ministro de economía que no solo no viene a hablar, sino que no responde siquiera por escrito, pero vuelvo a decirlo, desde el Frente Progresista somos una coalición de gobierno y sabemos que el gobernador tiene que tener los fondos que necesita para cumplir con su plan de gestión, pero ahora sí no hay más excusas. Hemos puesto el límite en diálogo político también con el Senado, artículos que nos parecen inadmisibles, por ejemplo, haber puesto menos recursos de los que realmente se van a recibir y haberse reservado la posibilidad de utilizarlos con toda discrecionalidad, no nos parece correcto en un ámbito democrático esa discrecionalidad, tampoco haber valuado la obra pública de una manera exagerada que ojalá se cumpliera, pero en rigor la experiencia de este año nos dice que es tan poco lo que se ha ejecutado que cuesta creer que estas cifras extraordinarias van a hacerse y también el gobernador entonces pone un renglón para poder usarlo en otra cosa. Creo que el presupuesto tiene que ser tomado más serio, es excesivamente oneroso el endeudamiento que este gobernador propone, nunca hubo una provincia con un endeudamiento tal y lo que nos preocupa es que esos fondos, que son muy caros, vayan a estar en una cuenta bancaria y no en lo que los santafesinos necesitan, sus municipios y comunas más fuertes, quien la está pasando mal por la pandemia, las pymes y los trabajadores con más cuidado, nuestra naturaleza, nuestros humedales, digo, no hay excusa para no estar trabajando activamente.